Música Tranquilito, así me la paso en el camino Ya no corro como en los tiempos cuando era morro Hoy los tiempos han cambiado, de donde vengo ya no queda gente de mis tiempos Ya se fueron los que andaban conmigo en el campo Que bonito aquellos tiempos de vagancias No parábamos de soñar con lo que queríamos Yo no sé como pasó el tiempo tan de volada Que cuando me acordé hoy nada queda Y lo más canijo es que de mi tiempo ya poco queda Sin mi amigo, que te sirva lo que aquí digo Y aprovecha tu tiempo y ya no hagas pendejadas El tiempo es como un río Crecido que todo arrebata Por eso ponte trucha Porque la vida se acaba de volada El tiempo es como un río Crecido que todo arrebata Crecido que todo arrebata Era más de rubio Tranquilito, así me la paso en el camino Ya no corro como en los tiempos cuando era morro Hoy los tiempos han cambiado De donde vengo ya no queda gente de mis tiempos Ya se fueron los que andaban conmigo en el campo Que bonito aquellos tiempos de vagancias No parábamos No parábamos de soñar con lo que queríamos Yo no sé como pasó el tiempo tan de volada Que cuando me acordé hoy nada queda Y lo más canijo es que de mi tiempo ya poco queda Sin mi amigo, que te sirva lo que aquí digo Y aprovecha tu tiempo y ya no hagas pendejadas El tiempo es como un río Crecido que todo arrebata Por eso ponte trucha Porque la vida se acaba de volada El tiempo es como un río Crecido que todo arrebata Por eso ponte trucha Porque la vida se acaba de volada